Por parte de la unidad de parques y jardines, en coordinación con la gerencia de desarrollo ambiental, también la gerencia de gestión ambiental, también residuos sólidos, estamos haciendo una campaña de fumigación, estamos aplicándole la agnate a todas las plantas, incluso hay unos hongos que han cubierto el tronco y las ramas de los árboles y eso lo va consumiendo día a día, entonces hemos visto por conveniente realizar esta fumigación general a todas las jardineras, áreas verdes y también los parques. Luego después de esta fumigación con el agnate, que pase unos días, lo vamos a poner el foliar, para así rematar y reforzar la vida de los árboles, de las plantas. Estamos viendo que ojalá luego terminemos hasta el sábado, porque ahorita ha aumentado bastante las áreas verdes, las jardineras, los parques y a veces no nos alcanzamos. Y ya tenemos, por ejemplo, el Parque del Maestro, hoy estamos acá en la plaza principal, y también la avenida Todos los Santos también se ha fumigado, y en el de Elmira Silva también, también tenemos la avenida Agricultura, también se ha hecho. Y el resto de la semana, nuestro interés, nuestro deseo es esto, también fumigar todas las plantas que están en las jardineras de Inca García Sula Vega. Está contemplado nuestro POI y de veras que estamos trabajando, y también hago mención de que gracias a la coordinación directa que tenemos con nuestro alcalde, el doctor Aníbal, él nos está apoyando tremendamente en estos trabajos también. En esta oportunidad ya no vamos a comprar plantas como el año pasado, sino que estamos produciendo plantas en el vivero ornamental que está ubicado arriba en Maestranza. Tenemos como 4.000 plantas de varias especies para empezar a poner sobre todo en los parques principales, como es la Plaza de Armas, el Parque del Maestro y en el Parque del Toro, y así suciadamente vamos a estar trabajando.